Señoras y señores, ya tenemos el resultado de la votación para la elección del presidente del Senado. El candidato Pedro Manuel Rollán Ojeda ha obtenido 142 votos, Ángel Pelayo Gordillo Moreno 3 votos y en blanco 114 votos. En consecuencia, al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados, ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor don Pedro Manuel Rollán Ojeda. Gracias.